Es un departamento que está a nombre de Ingrid, ni le pagaban renta ni la propiedad era de ella. Fue una y otra y otra y no terminaba. ¿Cómo vamos a negociar algo? Escuchar su punto, escuchar el tuyo y llegar a un punto medio. No dije, es que esto ya tiene que parar, porque no puede ser que sigan haciendo eso. En medio de todo este encontronazo entre Ingrid Coronado y la viuda de Fernando del Solar, Ana Ferro, ahora fue la abogada de la exconductora de Venga la Alegría, quien dio a conocer que Ana Ferro sí o sí tendrá que abandonar el departamento en el cual vivía con Fernando, ya que este le pertenece a Ingrid Coronado. Luego de que Ingrid asegurara que ella nunca interpuso una querella legal en contra del presentador, poco antes de que él partiera de este mundo, también dio a conocer que las declaraciones de Ana Ferro no eran del todo ciertas. A través de una pequeña entrevista con el programa Ventaneando, la abogada de Ingrid, habló de las irregularidades de las declaraciones de Ana Ferro. Según declaró Claudia Ramírez, abogada de Ingrid, Fernando del Solar incumplió con algunas obligaciones que un juez interpuso después de que él iniciara una querella legal en contra de Ingrid desde hace ya varios años. La abogada mencionó que Fernando dejó como deuda más de 300 mil pesos por dejar de pagar la colegiatura de uno de sus hijos. Con sus propias palabras, la abogada de Ingrid mencionó, En un momento del juicio se determina que el señor Fernando le tiene que pagar a sus hijos las colegiaturas y el seguro de gastos médicos. Desgraciadamente, al principio le empieza a pagar la colegiatura a los dos y un buen día dice que ya no y solamente le paga la colegiatura a uno de ellos. Es más, al día de hoy, antes de f***er el señor, se tiene un adeudo en el juzgado de 300 y tantos mil pesos. La abogada de Ingrid dio a conocer que la expresentadora de Venga la Alegría y expareja de Fernando decidió que ella no interpondría ninguna querella legal en contra de Fer por este gran adeudo. Y es que ella sabía perfectamente que Fernando del Solar tenía la capacidad económica de pagar esa deuda y mucho más. Claudia Ramírez explicó en esta entrevista que Fernando del Solar tenía a su nombre varias propiedades. La casa que tenía con Ingrid en la colonia Pedregal fue vendida, por lo que cada uno recibió el 50% de lo obtenido. Así que esa gran cantidad de dinero, Fernando aún la tenía. Por si esto no fuera suficiente, la abogada de Ingrid comentó que por sus pantalones. Fernando sacó dinero de una empresa que tenía con Ingrid, pero él no le dijo absolutamente nada. Con sus propias palabras, Claudia Ramírez comentó. Había una empresa, por ejemplo, de ellos, que tiene el nombre de los hijos, donde había un dinero en esa cuenta, empresa de los dos. Él sacó el dinero de la cuenta sin preguntarle a Ingrid. Como cereza del pastel, en esta entrevista se dio a conocer que sí o sí, Ana Ferro tendrá que desalojar muy pronto la propiedad donde habitaba con Fernando del Solar y su hija. ¿Esto por qué? Porque esa propiedad le pertenece a Ingrid Coronado. Además, la abogada confesó que ni Ana ni Fernando le pagaban renta a Ingrid. Sobre esto, con sus propias palabras mencionó. El departamento donde vivía Fernando con Ana en Cuernavaca es un departamento que está a nombre de Ingrid. Ahí vivía Fernando con su esposa, la señora Ana Ferro. Ingrid no pedía para que se saliera ni él ni la señora Ferro. Ahí los dejó vivir. Ni le pagaban renta y la propiedad era de ella. Pero ahora, ¿qué pasa si Ana Ferro, por sus pantalones, decide no salirse de esa propiedad? Al final de cuentas, estaría incumpliendo. No solamente porque esa propiedad le pertenece a Ingrid, sino porque en el testamento de Fernando del Solar, esa casa no le pertenece a nadie más que a los hijos de Fernando. En pocas palabras, Ana se quedó como el perro de las dos tortas, sin parte de la herencia y sin Fernando. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook, dando clic aquí arriba. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.